Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Inauguramos temporada en Falando de Saúde. Pese al mal momento que estamos pasando todos, unos más que otros. La hostelería es verdaderamente quien más está sufriendo los efectos de esta pandemia. No nos olvidamos tampoco de todas las víctimas producidas por este temible virus, al que muchas veces defenderse de él a veces es cuestión de suerte. No solamente basta con tomar todas las precauciones. La suerte también es muy importante. Pero hoy no queremos tampoco ponernos más dramáticos de lo que el panorama ya nos está exigiendo. Y lo que queremos es, dentro de lo malo, sentirnos bien, cuidarnos, invertir un poco en nosotros mismos. Que parece que siempre nos preocupamos más de las personas que nos rodean y a las que queremos mucho. Pero también tenemos que querernos a nosotros mismos. Eso es lo principal. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña Marta Alemba. ¿Qué tal, Marta? Hola, María. Encantada. Marta, ya saben todos ustedes que es la coordinadora de la clínica del Dr. Valdés en H.M. Rosaleda, en Santiago de Compostela. Y yo creo que sí que me vas a dar la razón. Hay que invertir un poco en nosotros mismos y cuidarnos. Indudablemente, María. Es imprescindible. Muchas veces, en estas situaciones que desgraciadamente estamos viviendo, es importantísimo cuidarnos y dedicarnos un minuto, un tiempo, un capricho, un dinero, a nosotros para estar bien con los demás, en el trabajo, en general. Y como ejemplo, hoy hemos querido traer a un testigo que la verdad, yo que ya he visto el vídeo antes y que ahora la veo aquí delante de mí, a Marta Arnoso, yo es que la verdad, yo alucino y voy a decir que efectivamente vale la pena someterse a un tratamiento estético que además no causa dolor, ¿verdad, Marta? Así es. Yo estoy encantadísima con el resultado. Llevaba ya mucho tiempo queriéndomelo hacer porque sí que es verdad que tenía la ojera muy hundida, tenía una pequeña bolsita, me hacía una mira muy cansada, parecía que siempre estaba como enferma y ahora pues tengo buena cara, nadie me ha notado nada y lo único que me siento mucho mejor porque tengo cada aspecto de que duermo bien, que mejor cara, cara de salud en definitiva. Bueno, pues vamos entonces a ver el procedimiento de este tratamiento que se hizo Marta Arnoso con el doctor Valdés y así vemos todos el antes y el después, ¿os parece? Genial. Gracias. 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 Bueno, a Marta hoy le vamos a hacer un tratamiento de relleno de la ojera. La ojera tiene dos componentes, un surco que se marca y un color diferente del párpado. Para ese color no tenemos tratamientos muy efectivos, ¿vale? Pero para el hundimiento sí que podemos rellenar con un ácido oleurónico especial, se llama Volvela, del Laboratories Allergan, está especialmente diseñado para poner en la ojera y físicamente la va a dilatar, poniendo cantidades a veces pequeñas en ellas, se te suaviza el surco de manera que al verse menos ojera también percibes un cambio como que haces casa mejor, estás más guapa, te encuentras mejor, ¿vale? En parte, la causa de la ojera cuando aumenta con la edad es porque hay una bolsita grasa aquí que se nos va atrofiando y al atrofiarse pone de manifiesto pues el surco del hueso que tenemos debajo. Ahora vas a notar un pinchacito que es muy poquita cosa, ¿vale? Y ya poquito a poco te vamos poniendo el relleno. Pinchacito, va ahí. Muy bien. Y ahora poquito a poco te lo ponemos. El relleno lleva en su composición un poquito de lidocaina que es un anestesio colocal de manera que a partir de ahora en realidad cada vez notas un poquito menos. Un poquito de suero, moldeamos un poco el relleno en su sitio, ¿vale? Muy bien. Te doy un pinchacito en el otro lado. Muy bien. Aquí estamos un mes después de haber hecho el tratamiento que ya tenemos el efecto completo. Este producto se va hidratando poquito a poco y al mes es cuando vemos los resultados de verdad. Vemos que el tratamiento ha sido bueno, tiene una transición entre el párpado y la mejilla más suave, menos abrupta, se le nota menos la ojera, tiene menos deformidad en V que llamamos, si el párpado está más redondeado y además y sobre todo la impresión que da es mejor. La cara tiene menos aspecto de cansada y en general el tratamiento pues ha sido un éxito y la paciente está contenta. Impresionante el resultado. Espectacular. Espectacular. No se te veía cara de estar sufriendo, para nada. Para nada. Es que la verdad me sorprendió porque yo sí que tengo un poco de pánico a las agujas y es que no duele absolutamente nada, nada de nada. El producto además lleva alidocaína. Un anestésico. Exacto, un anestésico local. En el primer momento, si eres muy aprensiva o tienes un umbral del dolor muy alto, puede ser que el primer pinchacito lo notes, pero después la zona queda adormecida. En cualquier caso, cuando vienen pacientes que se ponen nerviosas o son asustadizas, podemos ponerle una crema tópica, un anestésico local tópico, que normalmente no es necesario porque en esa zona no suele molestar mucho. A Marta en concreto, como estaba grabando el vídeo, no se le aplicó frío, pero en el procedimiento habitual se aplica frío antes, durante y después para minimizar la posible molestia y para prevenir los hematomas también. Pero bueno, la verdad que Marta, una paciente de 10. No sube ni hematoma ni nada. Nada, nada. Uy, qué bien. ¿Y estos efectos duran aproximadamente? Duran aproximadamente, según prospecto, lo que pone el producto, el producto que utilizamos es Juvedere Volvela, exacto, es ácido hialurónico. Este en concreto tiene una densidad muy bajita y una reticulación también muy bajita y lo que buscamos con ello es que retenga poca agua, que es algo que en realidad nos gusta poco del ácido, nos gusta que retenga para que hidrate, pero en esta zona en concreto hay que ir con cautela porque es una zona en la que tenemos tendencia a que se formen bolsitas. Entonces, es un producto específico de ojera y según prospecto dura un año, año y medio aproximadamente, pero como es una zona no móvil y según nuestra propia experiencia, que yo me lo puse hace ya casi dos años y medio, pues viene durando esto. Dos años y medio, más o menos. Puede variar de una paciente a otra, pero puedes contar con el año y medio y de ahí para arriba. Claro, porque luego puedes seguir utilizando tus productos habituales de maquillaje. Claro, claro, no interfiere para nada. Ese mismo día los tratamientos, bueno, como habéis visto en el vídeo, os puede decir Marta, son rápidos, no tienen ningún efecto adverso, efecto secundario, posoperatorio, evidente, inmediato. Pero, de hecho, las horas en las que nosotros más trabajamos son las del mediodía. La gente se escapa del trabajo, viene, se pincha, se maquilla y se vuelve al trabajo. Es decir, no supone cogerte unos días ni nada, ni dejar de trabajar para nada. Claro, porque hoy en día que además precisamente el tiempo es lo que no tenemos, pues claro, pensamos que este tipo de tratamientos puede llevar demasiado y no, claro, claro. Es inmediato y sin ningún tipo de posoperatorio, digamos. Pongamos que, bueno, pues que los internautas que están viendo ahora esto dicen, pues la verdad es que me encanta el resultado de Marta, viendo además su cara, su gesto de no dolor, algún pero tiene que tener. ¿El precio es un pero? El precio no es un pero, el precio no es un pero, pero... Pero... Marta es una paciente que tiene unas características físicas muy favorables. Ella tiene una estructura facial que está muy bien, un pómulo muy relleno, no tiene flacidez, no tiene falta de tercio medio, que es un seno que tenemos en esta zonita, que se recubre de grasa, que con los años vamos perdiendo. Entonces, en su caso es pura ojera, porque no necesita nada más para tener un resultado fantástico. Cuando es así, se utiliza un vial de este producto que hemos dicho, que es Volvela, el precio son 500 euros, es un producto de altísima gama, entonces, bueno, es verdad que es una cantidad que hay que tener en cuenta, pero dado la duración y el resultado, vale la pena, o eso pensamos nosotras, a mí sí. Nos gastamos más en cremas, a lo mejor, durante ese año y medio, que en lo que es propiamente el tratamiento. Lo único, pues dejar ese pero, que no todos los casos son iguales, y hay pacientes que verán que tienen la necesidad de complementar este tratamiento con otros. O sea, en su caso es así, pero no siempre es así. Por ejemplo, se me está ocurriendo, el caso de una persona que tenga bolsa y ojera, con este tratamiento, ¿la bolsa parece que se disimula un poco? Depende del tipo de bolsa. Si es una bolsa muy, muy, muy grande, la que tenemos exceso de piel, directamente tenemos que decantarnos por una cirugía. Cuando la bolsa es incipiente, normalmente el espacio que hay entre la propia bolsa y el tercio medio, que es esta zona, se hunde y acentúa, nos da la sensación de que tenemos más bolsa, entonces cuando rellenamos esa zona, se suaviza. Que es, por ejemplo, lo que me pasaba a mí. Yo no tenía ojera, como tenía Marta, tenía bolsa. Es que tenía que haber traído a lo mejor una foto durante... Queda para la próxima ocasión. Yo lo que tenía más era bolsa, una bolsa evidentemente incipiente, leve, y se me ha disimulado casi por completo. Cuando ya es algo un poquito más exagerado, pues bueno, este tratamiento es a lo mejor escaso. Claro, porque el tema este de la ojera o la bolsa no tiene nada que ver con la edad, porque nosotras somos jóvenes, bueno, me atrevo a decir que no somos, no tenemos 20 años, pero somos jóvenes, y no hay por qué esperar a que esto vaya más. No, precisamente hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde, y requiera más complementos. Efectivamente, María, nosotros somos muy amigos de la medicina estética preventiva, y cuanto antes se hagan las cosas, por favor, con cabeza, hay un límite, esto es una clínica seria, el doctor es el jefe de la unidad de cirugía plástica y estética de La Rosaleda, pero cuanto antes se hagan las cosas, menos inversión y menos tratamientos tenemos que hacer en un futuro, y la ojera es algo que se puede tener con 20 años, en diálogo, entonces si tú la tratas de forma preventiva, vas a invertir menos dinero en realidad, porque lo haces muy de vez en cuando para prevenir que vaya más, y desde luego los tratamientos preventivos son más agradecidos, porque ya llegas a una edad muchísimo mejor, como estaría si no te lo hubieses hecho, entonces evidentemente es más agradecido en sí. ¿Tú ya se lo has recomendado a alguien? A todo el mundo, sí, porque la verdad es que el resultado lo notas muy rápido, y pues eso, el tratamiento es muy rápido también, fui un día al mediodía y me fui a trabajar al momento, y la verdad es que lo noté muy pronto. Y sobre todo supongo que el efecto es cuando te levantas y te miras al espejo, yo creo que ahí, ¿no? Yo decías, donde me veía realmente la edad era en la ojera, y ahora que vamos con la cara, con la boca tapada, pues tenemos que potenciar un poco también el tema de los ojos, porque es lo que se nos ve ahora mismo. Es verdad, es que ahora más que nunca, antes siempre se decía que en época de crisis, pues el labio era lo más vendido, pero ahora nos tenemos que potenciar un poco la mirada. Que hablamos mucho con la mirada. Ahora las sonrisas son con la mirada, porque no nos vemos cuando sonreí. Bueno, este vídeo además, Marta, que está yo creo que magníficamente bien hecho, lo hizo un equipo al que creo que debemos hacer mención, ¿verdad? Sí, por favor, porque son unos cracks, es una maravilla trabajar con ellos, es Wellbet Multimedia, y hacen el trabajo fácil, sencillo, y luego tienen un proceso de postproducción que a mí me parece espectacular. Sí, la verdad es que sí. Yo también he pasado por sus manos, lo veremos en otro programa, pero la verdad es que sí que son unos cracks. Bueno, aquí realmente sois todos unos cracks, porque el equipo funciona muy bien. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado, me encanta verte también, tan guapa, bueno, guapa ya eras, pero ahora sí te ve como mucho más resplandeciente, y sobre todo que tengas muchísima suerte con tu firma, con Leocadia, este vestido que traes es de tu firma, pones la nota de color a este programa. Y bueno, Marta, a ti espero verte muy pronto, comentaremos mi caso, porque aunque no lo crean yo también, me he hecho alguna cosilla, y nada, aguardamos con muchas ganas tus explicaciones. Genial, pues muchísimas gracias, María. Gracias. Pues nosotros volvemos la semana que viene con más temas, con más contenidos, y ya saben, siempre que se pongan en manos de una persona que le va a hacer a lo mejor algún pinchacito en la cara, asegúrense de que es un médico que cumple con todos los requisitos, porque ante todo lo que tenemos es que estar muy seguros, porque nuestra vida está en juego y nunca sabes lo que por ahorrar unos euros puede venir a continuación. Bueno, tengamos cabeza, cuidémonos y pongámonos siempre en las mejores manos, como es el caso del doctor Valdés y su coordinadora Marta Lema. Así que, como siempre, el mejor de nuestros deseos, muchísima salud y muchísima suerte.